Marca no le da el gol de falta a Leo Messi y la bota de oro peligra seriamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Más que Pelotas. Como todos visteis ayer, el Barça disputó el derbi de Barcelona contra el Espanyol en el Camp Nou. Un derbi que se llevó el Barça por dos goles a cero en un partido bastante aburrido. De hecho, como podéis ver, no hicimos ni pospartido porque evidentemente hay gente que hasta se durmió. Un partido de siesta que se dice en el argot futbolístico. El Barça ganaba este partido con dos goles de Messi. El primero magistral tras invertarse una falta a Lopanenka, podríamos decirlo así. Picar el gol por encima de la barrera y la pelota que iba ya a entrar en portería pilló a Diego López en el primer palo. Eso sí, Víctor Sánchez salió de la barrera como el típico truco del FIFA para ir hacia la trayectoria del balón e intentando cederle la pelota a su portero se la mete hacia adentro al final. Pero bueno, la trayectoria de la pelota iba hacia adentro así que iba a ser gol sí o sí. Sí, este gol abría el marcador del partido, pero bueno, como ya digo, el partido bastante aburrido por parte de los dos equipos. Un juego muy trabado. El español presentó una defensa de 5 y una línea de 4 en medio, así que fue bastante difícil hacer que el partido y la pelota fluyera. Antes de empezar con todo, cabe recordar que Marca es miembro de la ESM, que es quien concede el premio. Por eso es tan importante la opinión de Marca en este aspecto, que no lo hacemos por gusto. Leo Messi, por tanto, suma 30 goles si no contabilizamos ese gol, si no lo contabiliza Marca, suma 30 goles en vez de 31. Y por detrás suyo directamente tendría a Kylian Mbappé, el delantero francés del PSG, con 26 tantos, es el que viene después. Y cada vez acercándose más, sabiendo además la facilidad que tiene él, facilidad entre comillas, en la liga francesa y que el coeficiente al final es el mismo, ¿no? Es algo que yo tampoco he entendido mucho, porque para mí la liga española es bastante más difícil que la francesa. Pero, oye, no soy ni quien vota ni quien pone las leyes, así que Messi va primero con 30 y Kylian Mbappé con 26 segundo por esa bota de oro tan codiciada. Como ya he dicho, Sergi Sule comentaba que en el acta del Barça español, Carlos del Cerro Grande le daba la autoría del 1-0 a Leo Messi, pese a que Víctor Sánchez tocó el balón con la cabeza justo antes de rebasar la línea de meta. Por lo tanto, y basándonos en el reglamento, la trayectoria de la pelota iba a puerta, entonces no se considera gol en propia. Siempre se considera gol en propia meta cuando se desvía la trayectoria original de la pelota. Bueno, si todos habéis visto la falta de Messi, la pelota estaba prácticamente dentro, Víctor Sánchez la toca un pelín y se la desvía un poco a Diego López, que igualmente tampoco podría haber llegado de ninguna de las maneras. Bueno, pues la polémica estaba servida en Twitter y en las redes sociales, que hervían porque todos los medios de comunicación le daban el gol, la autoría del gol, de ese maravilloso tiro, como ya digo, de Panenka de falta, se la daban a Messi. Todos menos uno. Marca, el diario Marca, que como vuelvo a repetir, miembro de la SM, o sea, miembro importante para la bota de oro, concededor de este premio, no le daba el gol, no le daba la autoría del gol a Leo Messi. Y entonces esto hacía hervir, hacía estallar todas las redes sociales, poniendo bastantes ejemplos que ahora vamos a comentar. En este caso no influye para el Pichichi, porque el siguiente en la lista del Pichichi es Luis Suárez, que está bastante lejos de Leo Messi este año, porque aparte de que los números de Leo Messi este año están siendo bárbaros, Luis Suárez sí que ha bajado un pelín sus cifras anotadoras en Liga. Así que, por tanto, en el Pichichi no tendría nada que ver, como sí tendría que ver para la bota de oro, como ya digo, que es Mbappé el segundo, que tiene, pues eso, 26 tantos jugando en la Liga Francesa, que hay que recordar con el mismo coeficiente. ¿Por qué? ¿Por qué la base de la polémica? Pues vamos a recordar esta imagen que veis. Vinicius, el primer gol, creo recordar, del brasileño con el Madrid, que sí se lo dio Marca, que sí contabilizó para el Pichichi en este caso, que sí contabilizó para el registro de goles para Marca, sí contabilizó y hay que recordar que fue más o menos una carambola el gol de Vinicius. Vaya, no parecía ni que fuera a chutar, parecía un centro y después de un rebote que desvía por completo de la trayectoria del balón, Marca sí le daba el gol y esto hacía a la afición culé encenderse y recordar una y otra vez al director del diario Gallardo e incluso al mismo diario Marca que por qué sí se le daba la autoría del gol a Vinicius y no se le daba, en la falta que comentamos, a Leo Messi, cuando es bastante más claro que en la trayectoria del balón de Leo Messi ya estaba dentro y la de Vinicius seguramente no hubiese cogido ni puerta. Es más, en la crónica del partido posterior a ese gol de Vinicius, como estáis viendo también ahora en pantalla, Marca titulaba la aparición de Vinicius para dar el primer gol al Real Madrid ante el Real Valladolid. Marca se reafirmaba, le daba el gol a Vinicius, lo contabilizaba y si todos recordáis, bueno, sabéis que no se pueden poner vídeos en YouTube, pero si todos lo buscáis veréis que la trayectoria del balón era completamente diferente a la de Messi. La de Messi, como vuelvo a repetir, el balón iba a cruzar portería sí o sí y Vinicius podría haber acabado en centro, podría haber acabado en el córner, a saber, ¿no? Porque la trayectoria era completamente distinta. De hecho, el rebote es el que mete la pelota al fondo de la red. De hecho, el portero se tira para otro lado. Bueno, una carambola de estas que pasan muchas veces en el área, pero vaya, Vinicius estaba bastante más lejos también de la portería y más escorado hacia la banda. Así que bueno, por eso también han ardido las redes. Otro ejemplo que os dejo aquí en pantalla, como podéis ver, en 2010-2011, Marca sí le dio un gol similar a Cristiano Ronaldo. Fue en la Liga 2010-2011, como aquí veis, el acta arbitral dio un gol a Pepe en un Real Sociedad Real Madrid, después de que el balón golpeara en la espalda tras una falta sacada por Cristiano Ronaldo. Sin embargo, esa vez Marca se lo concedió al entonces 7 blanco, que acabó con 41 tantos en sus cómputos, y no con 40 como si hubiera estado, si hubieran hecho caso a las actas arbitrales. Como veis, aquí están los motivos de los culés para encenderse tras ese no-gol de Leo Messi, sobre todo porque, vuelvo a repetir, si habéis visto la falta, veis claramente, como evidentemente era bastante difícil que Diego López, muy escorado al primer palo, que no lo entiendo, era imposible de salvar el gol, y Víctor Sánchez lo único que hace es mover un pelín la pelota. No es que la pelota vaya afuera y Víctor la mete adentro, sino que la pelota ya iba adentro, y Víctor Sánchez desvía la trayectoria, sencillamente, pensándose que está Diego López más cerca de hacerle así una cesión. Quizá Víctor Sánchez se pensaba que estaba más lejos de la portería, y por eso le pasa eso al futbolista del español. Más polémica, aquí tenéis un tuit de Carlas Escolán, compañero y periodista de Radio Marca, que explicaba esto, decía, el gol no es de Messi, es de Víctor Sánchez en propia puerta. Así lo atestigua Fernando Carnero del diario Marca, y no vale ni para el pichichi, ni para la bota de oro. Esto, como ya digo, ha desencadenado en una polémica increíble en Twitter desde ayer, hoy todo el día también, la gente no paraba de comentar esto, y acusaban a Marca, de que siempre dice, es el periódico de las aficiones, de ser madridista. Incluso el mismo community manager que lleva la cuenta principal oficial del diario Marca ha tenido que contestar a varios insultos y a varias faltas de respeto, que desde aquí no defendemos, como siempre, sí defendemos la libertad de opinión, pero no defendemos los insultos, como ya sabéis, que se generaba, como ya digo, por este fantástico gol que se inventaba Messi de Panenka. ¿Mi opinión? ¿Mi opinión cuáles? Pues yo creo que el gol debería ser sumado a la lista de Leo Messi. No solamente porque es una maravilla y es una falta a lo Panenka, que prácticamente no se había visto, vaya, de hecho yo no recuerdo haber visto nada igual en mis 30 años de vida, y no solo por eso, sino porque con el reglamento en mano y con el acta del Cerro Grande, que lo deja bien claro, es gol para Messi. Un gol en propia meta es cuando otro jugador desvía por completo la trayectoria del balón. Muchos de vosotros os recordaréis, os pongo este ejemplo, muchos de los que sabéis de mi quinta, Deco, jugador del Barça también, mítico medio centro, metía muchísimo goles así, chutaba siempre fuera del área y siempre le daba a alguien y de rebote acababa siendo gol. Hubo hasta chistes con esto porque Deco siempre marcaba de rebote y siempre le daban los goles a él, porque evidentemente lo que os digo, si la pelota coge trayectoria de portería y es claro que va entre los tres palos y que va a traspasar la línea de gol sin que el portero pueda hacer nada, nunca será gol en propia. Otra cosa es que tú chutes hacia el córner, le dé a alguien en la espalda, por ejemplo, y se mete a la pelota dentro, como es el caso de Vinicius. De eso se quejaban los culés, de eso se queja la gente, veremos cómo acaba todo esto. Supongo que marca seguirá firme en su decisión, pero bueno, nunca se sabe en estos casos, ya sabéis que las redes sociales tienen mucho poder. Nada más, dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo, dejad abajo en los comentarios qué os ha parecido esto, qué pensáis sobre este gol, si pensáis que es de Messi o yo qué sé, si pensáis que no, que tiene razón, marca y es gol en propia de Víctor Sánchez. Suscríbete si eres nuevo o nueva, falta poquito para los 10.000 suscriptores y hay un vídeo especial preparado, brutal. Sabéis que os estoy dando una pista siempre en estos vídeos de quién puede ser, os dije que era de revista Manenka, os dije que era un maravilloso analista a pesar de ser joven y hoy os voy a dar otra pista más. La pista de hoy es que tiene canal de YouTube, más fácil no os lo puedo poner, que alguno ya en la comunidad ha dicho el nombre. Nada más, un saludo como siempre, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!